¿Qué pasa cuando un país como Venezuela se ve deprimido, se ve atacado, entristecido por la situación que tiene? Bueno, pues un grupo de personas se ha dedicado a buscar y a orientar a los demás conciudadanos al camino de la felicidad. Y hoy se encuentra con nosotros un joven actor muy famoso en Venezuela, Eduardo Galán, que desde hace ocho años está compartiendo su camino a la felicidad con Rudy Rodríguez, venezolana Miss Mundo, Miss Venezuela, que todos la conocemos. Y entonces Rudy lleva 13 años, él lleva ocho años. Eduardo, te felicito, muchísimas gracias. Oye, ¿encontraste tú el camino a la felicidad? Yo creo que definitivamente conseguí el camino a la felicidad, porque muy bien como ustedes están diciendo, Venezuela está pasando a través de una situación muy difícil, muy dura. Pero yo creo que es en este momento en el que más los venezolanos nos hemos dado cuenta que tenemos que hacer algo al respecto. Y yo creo que recuperar los valores y el sentido común ha sido de una manera clave. Lo que pasa es que cuando tú le hablas a alguna persona de valores, cuando le hablas de sentido común, dicen, uy, no, qué aburrido, ¿por qué tú me vas a hablar de valores? Pero es que es lo que más necesitamos. Pero lo hacemos de una manera fresca, lo hacemos de una manera divertida. Y eso es lo que hacemos basándonos en esta guía de sentido común para vivir mejor. Has viajado varios países y varios continentes. Sí. Diciendo, el sentido común es el camino más cerca de la felicidad. Completamente. ¿Qué te han dicho en Rusia? ¿Trotsky, Matrosky? De Vredskerratza. Ah, ok. Lo primero que aprendí fue Priviet. Ah, ok. Y a pedir Ispasikanka, que es un plato delicioso. Pero la verdad es que algo que me gusta mucho del libro es que está en el récord Guinness como el libro no religioso más traducido alrededor del mundo. Ahí está en 121 países, hay una pequeña fundación. Este librito está en más de 121 países sin fines políticos ni religiosos. Nada más queremos restaurar los valores en la sociedad y de una manera fresca, de una manera divertida. Entonces, por ejemplo, en Rusia yo al principio estaba muy asustado porque decía yo, ¿qué le puedo enseñar a esta gente? No, pero con traductor nos ayudamos bastante. Italiano sí aprendí a hablar, ya estoy dictando las conferencias en italiano. Ahorita me voy, voy a estar el 29 en Alemania y ya me quedo todo el mes de septiembre en Italia dictando estos shows que además son completamente gratis los que vamos a estar dictando en Tampa. Pero vas a estar aquí en Clearwater. Sí, perdón, Clearwater. Esta semana queda aquí cerca dictando el camino a la felicidad, que es el sentido común, el que te orienta hacia esa felicidad que todos deseamos alcanzar. Tú has alcanzado esa felicidad, Rudy Rodríguez ha alcanzado esta felicidad. Tú das ciertos tips. Sí. ¿Cómo cuáles? Danos unos tips porque aquí todos quieren ser felices, muchachos. Sí, claro que sí, claro que sí. Sí, ¿verdad? Sí, nosotros queremos el camino a la felicidad. Vamos a ver. Mira, lo primero que tú tienes que saber es que la felicidad sí existe. Y según este libro, este libro lo escribió el señor L. Ronald Hubbard en el año 81, pero él descubrió algo. La felicidad se encuentra en emprender actividades que valgan la pena. Hay un paso de este libro, son 21 pasos, que uno ha escuchado mucho, pero que no lo aplica tanto. Entonces, este libro te ayuda a que tú entiendas cómo lograrlo y es, intenta tratar a los demás como te gustaría que te trataran. Cuando tú empiezas a tratar a los demás, cuando de esa manera en que te gustaría que fuera el trato para con tu persona, cuando tú le sonríes a la gente, cuando das los buenos días, cuando generas, empiezas a emanar esta energía positiva, lo que se vuelve impresionante es una ola de buenos días, de energía positiva. Eso sería un paso. Eso sería un paso. Yo utilizo mucho la palabra sentido común porque creo que estamos escasos de ese material, sentido común. ¿Qué es el sentido común? Porque a lo mejor es que yo no me he explicado bien. Mira, el sentido común son las... ¿Sabes que siempre yo cuando empiezo a hablar sobre esto... Sentido común, sentido común, déjame buscarlo en internet porque ahora ya nadie utiliza el diccionario en la Rusia. Es verdad, mira, hay gente que me dice continuamente, el sentido común es el menos común de los sentidos. Y la verdad es que lamentándolo mucho, tiene razón, es el menos común de los sentidos, pero tenemos que empezar a rehabilitarlo porque te puede llevar a la felicidad. ¿Qué es el sentido común? Son las acciones que se basan en la lógica, en la razón, el deber ser. Entonces, a veces, uno se tiene que preguntar, ¿cómo deberían ser las cosas? Entonces, ahí tú obtienes una respuesta de la lógica, ¿no? Del sentido común. Y eso nos ayuda mucho. Oye, y dime algo, ¿Maduro no va a tus conferencias? Ay, mi madre. Para ver si le podemos inyectar sentido común. Mira, tú sabes que en el camino a la felicidad, nosotros... Él no está en ese camino. Nosotros tratamos de no meternos con la política o la religión. ¿Tú sabes por qué? Porque Venezuela es un país que está completamente dividido. Entonces, mi misión es tratar de unir a las personas, tratar de que no importa cuál sea tu raza, tu religión, tu credo o tu partido político, tú puedes ser feliz. Y un paso clave es que trates al otro con respeto, porque en Venezuela se empezaron a separar mucho hasta las familias. O sea, era una cuestión de que, a pesar de que eres mi hermano, como no formas parte de mi partido político, yo no te hablo. Y yo, como venezolano, que me tocó vivir esto tan duro dentro de mi familia, yo me di cuenta de que, imagínate, si entre nosotros mismos no intentamos buscar la comunicación, buscar la solidaridad, sino nada más atacarnos, oye, el país empezó a desmoronar, a destrozar. Pero mira, en el camino a la felicidad, esto no es un indicativo de que ya lograste la felicidad, pero en el camino vas caminando pasos agigantados para lograrla. Danos tres pasos para la gente que nos está escuchando y después vamos a hablar cuándo van a ser las conferencias, porque nos queda poco tiempo. Tres pasos, aparte del sentido común. Mira, hay uno que, el punto 21 es mi favorito, dice florece y prospera. Siempre te vas a encontrar con una persona que te dice, tú eres muy gordo, eres muy flaco, muy chiquito, muy, quién sabe, muy rellenito. Pero, ¿de verdad crees que vas a poder con ese sueño que tienes? Toma todos esos consejos y bótalos a la basura. Alcanza tus metas, florece y prospera. Otro paso que te podría decir que a mí me gusta mucho del libro. Ese me gustó, el de florecer me gustó. Sí, ¿verdad? Porque uno siempre se consigue con esa gente que te montas en el elevador, en el ascensor y te dice, ¿y a ti qué te pasó en la cara? ¿Y a ti qué te importa? Sí, ¿no? Hace poco me pasó que una persona me dice, ¿qué te pasó en el pelo? Porque antes estaba el cabello largo y me lo corté, ¿no? Ya vimos algunas fotos. Ya alguien se dio cuenta, ¿no? Entonces me dice, ¿y a ti qué te pasó en el pelo? Y yo le digo, oye, ¿sabes qué? En cambio tú cada día estás más bonita. Mira qué radiante estás después de todos estos años. Y me dijo, ah, gracias. A mí también me encanta tu cabello. Entonces, en ese momento tú también como que... Le cambia. Sí, porque transforma la energía de la persona, pues, diciéndole no actuando como han actuado contigo. Y este es un paso para la felicidad. Tú no tienes que hacer lo que te han hecho. Si a ti alguien te grita, tú la verdad es que no tienes que gritarle. Si a ti alguien te trata de una manera hostil, tú no tienes que ser hostil con la persona. Porque si uno hace todo lo que le han hecho, imagínate, ¿no? Una guerra total. Ok, llevamos un paso el de florecer. Florecer, prosperar, intentar tratar a los demás como te gustaría que te tratara. A veces uno se tiene que preguntar, ¿me gustaría que me lo hicieran? Si tu respuesta es no, no lo hagas. Y algo que sí te puede ayudar muchísimo a volverte una persona más feliz que... Tercer paso. Sí, el tercer paso es ser digno de confianza y dar un buen ejemplo. Yo uno mucho estos dos pasos. ¿Por qué? Porque cuando tú dices que vas a hacer algo, hazlo. Si tú dices que no vas a hacer algo, pues no lo hagas. Si tú le dices a esa mujer, mi amor, yo te amo a ti, tú eres la mujer de mi vida, tú eres la persona con la que yo quiero estar y no con otra. Y después te vas a la panadería y le dices lo mismo a la que te va a vender el refresco o un dulce. Y disculpa, me puedes dejar tu número de teléfono. Oye, te vuelves una persona en la que a medida en que tú no cumples con lo que has dicho, la gente empieza a creer que no vales nada. Y eso es algo muy duro. Suena muy fuerte. Pero tienes que saber que es así. La gente confía, la gente cree en la persona que cumple con lo que ha dicho. Y los que no cumplen, no pierden la confianza. Y los que no cumplen, pierden completamente la confianza. Tenemos varias conferencias esta semana porque tú te vas, ¿de aquí para dónde vas? Mira, de aquí voy a estar unos pocos días en Venezuela y me voy a Alemania. Pero aquí voy a estar el 3, 4, 5 y 6 de agosto. 3, 4, 5 y 6. Conferencias completamente gratuitas. Estamos en Clearwater, en la avenida Fort Harrison. Allí vamos a estar a partir de las 6 de la tarde. Siempre invitamos a que la gente llegue a las 5 porque tenemos como un open house, galletas, café, hablamos, compartimos. Para relajarse un poquitito y entrar en confianza. Sí, porque hace falta. Yo digo que en un mundo tan ajetreado de tráfico, de colas, de problemas, ¿es posible ser feliz? Pues sí, es posible ser feliz. Te damos las herramientas, es completamente gratis. Yo siempre le digo a la gente, ¿sabes que me quieren vender algo? No, no estamos vendiendo nada. Son conferencias gratis para toda la comunidad de Clearwater. Bueno, Eduardo, tenemos que irnos. El tiempo se nos acabó. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Pero vamos a invitar a toda la comunidad a que entre a nuestra página de MiraTV en Facebook, MiraTV Florida Central. Porque vamos a tener toda la información de estas interesantes conferencias, El Camino a la Felicidad, con la dirección y el teléfono para que ustedes llamen y puedan acudir completamente gratis a algo que de repente nos va a enseñar a utilizar el sentido común. Ahora sí, muchísimas gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo.